porque en cualquier lugar donde va caminando todo el mundo lo saluda la verdad que no me imaginé ver una movida de esta envergadura así que bueno, los felicito a él, a Vinci, es la gran mentora también y a toda la gente que ayudó para que esto sea posible, ¿sí? así que muchas gracias de parte de todos y a la mamá de Chiqui Gladys, la mejor cocina de Perú y Eduardo, que te ponga palabra más bueno, ¿qué puedo decir más que estar sumamente agradecido a todos como colega, con invitación, la verdad que es un honor estar aquí el recibimiento que hemos tenido con todos ustedes es maravilloso, ha sido muy cálido nos hemos sentido como más que en casa, porque les puedo asegurar que es que un gato me entiende así me han cocinado aquí, en mi casa no me cocinan así que muchísimas gracias, espero que este sea el primero de una muy larga saga de Lima Comics y se ve que este primero como piedra fundamental ha sido muy bien establecido así que vamos para adelante con todos los eventos de Latinoamérica gracias y quiero dar las gracias a todos ustedes por haber venido y por haber sido tan amables con todos nosotros debo decir que como público de los muchos festivales que he ido, este ha sido un público excepcional todos ustedes han sido muy amables, muy simpáticos las preguntas que nos han hecho han sido muy buenas preguntas y he tenido más conversaciones en este festival que hacía ya mucho tiempo, así que espero que se repita y muchísimas gracias a la organización, eso ya repito lo que dicen mis compañeros y un beso muy fuerte para todos, 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 todos ustedes todos nosotros tenemos que hablar, pero habrá mucho tiempo a mí, muchas gracias a todos que me entroceran a Perú qué pena que no seré muy hermano también, pero qué aso nosotros somos gemidos, somos muy grudados es una audición, pero una buena audición que nos troce acá para conocer a todos entonces, gracias por todo, nosotros continuaremos haciendo historietas que todos nosotros amamos, gracias bueno, quería empezar por decir que yo voy a ganar el concurso de cosplay porque, en realidad, yo soy Fabio Wu en el segundo, quería decir que hoy, en esta fecha, Chigui está empezando su candidatura para presidente de Perú y todos, todos, todos votar en él es todo para terminar, espero que hayan más festivales de historieta en Sudamérica porque así podemos conocer a nosotros, lo que hacen cada uno de los mercados que se quedan las fronteras que existen porque historieta es una lenguaje universal espero que todos podamos desgustar porque a todos nos amamos, quiero historieta es, gracias gracias el señor industria que acaba de llegar Gustavito Sala, alias Piñero está aquí queremos agradecerte también no también Gustavo Sala, por favor pasa a recibir tu premio y las gracias de la diva que te da esta gracias Gustavo Sala gracias, gracias Gustavo quería invitar a Will Dennis, con tu ayuda, Eduardo Oela, en la producción, si es posible quien traduce mejor ahí dale, Will Dennis, por favor y no le aplauden, vamos a hacer Will Dennis batman ¿I 이거를 transitar? no confiar que tú te transitar ah, ¿la infantil? Batman va a transitar, es genial un versículo, déjame decirte gracias, yo, mi esposa Kiki es un lugar increíble increíble, hay personas increíbles y tan generoso, y no puedo agradecerle demasiado. Perú es increíble. Quiero agradecerle por lo que hicieron por él aquí en Perú. Su nombre, su mujer, Tiki, y cómo trataron de llevarme a todos los cuentos que no puede agradecerle a su tierra. I apologize for my lack of Spanish, but I'm eternally ashamed by it. Tiki, perdón por no hablar español, que es eternamente envergoniado, sin vergüenza de esto, pero sí se hace. But I luckily have the second most handsome prince I got in the comments. Y en el suerte de Tiki, el más guapo de la doctora de la provincia. Just the first is back there. Sobre. I like to put out for years. I like to clean shave him up. I just want to say thank you to Tiki, Tiki is the man. Thank you, Tiki. He's a Tiki. You are a generalist him. Tiki, Tiki. Tiki, el hombre. Your staff has done an outstanding job to all of the people. It's been super smooth for us. For the first time, it does not feel at all like a first time convention. Thank you, Tiki's mom, my man over here in the pink shirt. Wave, thank you. Anyway, thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Esta bien, por favor. Unas parabéns. Bueno, gracias a todos por venir Gracias por supuesto a Lima A su general A su generosa gente A la comida asesina Que hizo que todos estemos padeciendo Dolores estomacales Retrociendo nuestros estómagos Con unas terrenas inolvidables Así que gracias a Lima A sus hermosas mujeres, a sus hermosas tierras A sus hermosos artistas Chiqui, Chuki, Chiqui, Choco Y toda la gente, gracias totales Se me pinta mucho A mis amigos, vamos Vamos a decir Adelante Aplausos Bueno, gracias Quiero agradecerle a Chiqui Por crear este evento magnífico A toda la gente Por estar presente Por apoyar a todos estos artistas Que intentamos mostrar lo que hacemos Y bueno, y por seguir promoviendo Esta actividad que estaba buenísima Y que nosotros vamos a seguir Esforzando para que se siga haciendo Y gracias a todos Gracias por la comida Deliciosa Y bueno Nos vemos pronto quizás Después habrás disfrutado Que hable la vida de la presencia Matilde Calale, digo ¿Estás de acuerdo con la grilla? Perfecto Gracias Para todos ellos Un gran aplauso La gente de Dina Moniz Fuerte de acuerdo ¡Bravo! 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 A hacer presencia A ver que se sienta en toda la convención ¡Bravo! 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, me he quedado sin palabras, la verdad es que es una sorpresa para mí. Creo que esto define el sentimiento que hemos buscado en este evento, que la gente pasa un momento bueno, que tenga una memoria de la gente que nos visita hoy día, que nos guarda siempre en su corazón. Y bueno, este no es el fin, sino el inicio de muchas cosas, así que acompáñenos en la próxima locura que damos y un abrazo para todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 7 y 30, damos el premio a el mejor poste de la Biblia.